Gabriel Soto y Geraldine Bazán nunca imaginaron que su viaje a Israel sería tan comentado. Las imágenes de dicho viaje que compartieron en sus redes sociales hicieron pensar que la pareja había contraído matrimonio. Y es el actor quien aclara a Hola TV que fue lo que realmente sucedió. Fuimos a hacer un viaje a Israel a través de una organización que se llama America's Voices, que lo que hacen es que invitan a diferentes personalidades y celebridades para fomentar el turismo en Israel. Entonces el último día fuimos a Tel Aviv y nos llevaron a un lugar en donde hay como unas galerías y todo. Y hay como un arco donde las parejas por tradición allá en Israel van a darse sus votos. De esta forma y de manera simbólica, Gabriel y Geraldine decidieron reafirmar su sólida relación de pareja mediante un rito que se acostumbra por aquellas tierras. Y en ese momento estaba una pareja de israelíes dándose ahí los votos. Y nos vieron con las cámaras y todo porque era el último día y evidentemente traíamos cámaras y todo. Y nos invitaron a Geraldine y a mí porque éramos la única pareja que íbamos en el viaje a pararnos ahí a darnos nuestros votos. Pero fue una cosa muy improvisada. Pero bueno, hay muchos medios que desgraciadamente les da ride y quieren manejar. Y entonces ya armaron todo un show de que si la boda y que si la boda todavía no es, va a ser este año. Esta ceremonia israelí fue algo muy significativo para Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quienes ya preparan su boda por todas las de la ley para finales de año. No fue una ceremonia que organizamos nosotros, ni mucho menos fue algo muy improvisado y bueno, algo que surgió ahí en el momento. Su boda estará deportada en Ola. Exactamente, de hecho sí, así va a ser. Para ser exactos, la pareja que ha formado una bella familia unirá sus vidas en el mes de octubre de 2015. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.